Bienvenidos a su espacio de meditación y oración, Cristianos Online. Hoy tenemos una cita muy especial con la Palabra de Dios. Vamos a explorar el Salmo 4, un texto lleno de esperanza y confianza. Este Salmo es una guía para aquellos que buscan consuelo y descanso en medio de la adversidad, enseñándonos a dejar nuestras cargas en las manos de Dios y confiar en su justicia y protección. Hoy leeremos este Salmo y elevaremos una oración inspirada en sus palabras, pidiendo a Dios que nos conceda esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Iniciemos con la lectura. Libro de Salmos, Salmo número 4, oración vespertina de confianza en Dios. Oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Cela. Sabed pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Cela. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahora los invito a unirnos en una oración, inspirada en las palabras de este precioso salmo. Oremos juntos. Amado Dios, fuente de toda paz y justicia. A ti clamo en este momento de necesidad, con un corazón que busca paz y consuelo. Escucha mi súplica y responde en tu misericordia. Tú que me has dado alivio en tiempos de angustia, muéstrame tu gracia una vez más, y apaga las preocupaciones que pesan en mi alma. Cuando el mundo me rodea con mentiras y falsedades, haz que mi corazón permanezca firme en tu verdad. Que no busque la aprobación de los hombres, sino que mi mayor anhelo sea encontrar gracia ante tus ojos. Llévame a recordar que, en ti, Señor, encuentro mi refugio y mi descanso, y que el gozo que me das es más grande que cualquier placer terrenal. Señor, dame la paz que sólo tú puedes ofrecer, esa paz que supera todo entendimiento. Que en la quietud de la noche, cuando el mundo duerme, mi corazón repose en ti, confiado en tu protección. Aunque los desafíos de la vida me rodeen, sé que tú, Señor, me sostienes con tu mano. En ti pongo mi confianza, y en ti hallo la paz para mi alma. Te agradezco, Señor, por tu amor infinito y tu fidelidad inquebrantable. Amén, amén y amén. Gracias por acompañarnos durante la lectura y oración del Salmo 4. Que la paz y la confianza en Dios que hemos explorado hoy, te acompañen en cada paso de tu camino. Recuerda que en medio de cualquier dificultad, puedes acudir al Señor y encontrar refugio en su amor inquebrantable. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invitamos a seguir meditando en la palabra de Dios y a compartir esta paz con quienes te rodean. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.